Las pocas viviendas que quedaban erguidas cerca del mar Caribe en el corregimiento Bahía Rada de Moñitos se están desapareciendo. Literalmente, el mar, aliado laboral de sus poblaciones por ser una zona turística por excelencia, se los está tragando. Son más de 20 viviendas y el cementerio local arrasado por la erosión marina ante la impávida reacción estatal que habla, pero no actúa. Lo peor es que el fenómeno erosivo, ampliamente diagnosticado y que conoce a la perfección el gobierno y su ministro de Ambiente, el cordobés Carlos Eduardo Correa, sigue avanzando y amenazando lo poco que queda en este bello punto costero del departamento. La corriente marina, como la llaman los habitantes de la zona, amenaza ahora con el único colegio de la población y otras nueve casas. Voceros de la comunidad han adelantado acciones artesanales como la construcción de barricadas con piedras, pero han sido paños de agua tibia frente a la fuerte erosión. Esperan que los estudios anunciados por el gobierno y con respaldo de organizaciones internacionales se concreten en el terreno y no esperen que Bahía Rada sea un pueblo fantasma o la tierra del olvido.